Kaira se está instalando en Ailin. Nehat regresa a casa, exhausto por la conmoción y la decepción que experimentó en la corte. No revela nada ni a Kaira ni a Zuna. Vámonos de vacaciones, dice. Zuna se sorprende, pero tiene que aceptarlo. Nehat se lleva artículos extra con él. Al no poder comunicarse con Nehat, Ailin se da cuenta de la situación cuando llama a Jairi. Zuna se da cuenta en el camino y convence a Nehat para que regrese y luche. Una nueva formación viene con una buena oferta de asociación. El abogado no puede comunicarse con Nehat y presiona a Zerkan para que vaya a la reunión. Hande y Berrin van a un enfrentamiento por negocios. Kaira no trabaja con gafas, pero Hande tampoco puede darle diseños de gafas. Se reúne con Hande Zerkan para una propuesta de asociación. Rafet no aprueba la relación de Sanille con Jairi y lo amenaza constantemente. Al darse cuenta de que Nehat ha escapado, sus amigos se reúnen en casa. Se divierten mucho esa noche. Nehat llega a la puerta con la policía antes de que pueda decirle a Kaira. Kaira no quiere ir, pero tiene que ir llorando. Nehat y Kaira son malas. Kaira trata mal a su madre. Hande le pide a Aileen que haga un nuevo diseño. Piensa que no puede dedicar suficiente tiempo al trabajo debido a su hija. A Hande no le gustan los diseños y cortésmente les pide que los corrijan. Pero Hande, que quiere dedicar tiempo a su hija, visita a Aileen. Mientras hablan, a Kaira se le ocurre la idea de ser una compañera de gafas. Ella le cuenta a Pervin Sepket sobre el chantaje de Hande y que Kaira tuvo que dejar sus anteojos. Sepket se enfada por esta amenaza. Pervin se aburre del chantaje y deja la empresa. Por lo tanto, ya no tendrá que reunirse con Hande. Está feliz de pasar más tiempo con Sepket y sus hijos. Viene el abogado. Hablan de lo que pueden hacer. Aileen es ventajosa porque es madre. Nehat necesita arreglar sus asuntos y casarse lo antes posible. Zuna se ve obligada a contar el secreto que ha estado guardando durante mucho tiempo. Dice que Aileen vino aquí embarazada pero perdió a su bebé. Para salvar las gafas de Kaira, es necesario estar bajo la protección de alguien. Planean reunirse y encontrar socios con nuevos diseños y una buena publicidad. Todos intentan ayudar con el desfile de moda. Cuando Nehat está solo en casa, trabaja en nuevos diseños. Aunque al principio no sabía dibujar, dibuja cosas muy bonitas inspirada en los dibujos de su hija. Acercan también le gusta y organizan un desfile de modas en la empresa para dos días después. Burku y Serkan se aburren de la tensión y deciden reducir su relación a la amistad. Él piensa que Serkan Burku superará este proceso con dificultad y dice Las chicas con las que Serkan estaba antes de venir para el trabajo de entrevistar a las modelos para elegir para el desfile de moda. El signo se siente celoso. Aileen lleva a su hija enojada y molesta a ver a su padre. Nehat, que iba al desfile de modas, regresa y está con su hija. El desfile de moda va bien y, según el abogado, reciben una oferta de asociación, aunque en términos muy duros. Una vez que se firman las firmas, Hande ingresa como el nuevo director ejecutivo. Aileen acude a Zuna y le dice que está dispuesta a dejar que Kaira se quede en su propia casa, pero que la única condición es que la mujer se vaya. Aileen se lleva a Kaira. Nehat no puede dormir debido a la citación dada por Aileen. Kaira también trata de no pensar en su verdadera madre. Debido a estas tensiones, oculta las erupciones en su cuerpo que le causan picazón a Zuna y a su padre para que no se molesten. Dice que se reunió con Aileen Hande y abrió un caso de custodia. Hande le dice a la mujer que tiene una carta de triunfo para la custodia y que se la dará si trabajan juntos. Aileen acepta la oferta de trabajo. Nehat, reunirse con un abogado. También dice que el caso de custodia tomará mucho tiempo y que él puede tomarlo. Dice que vamos con una oferta común para que Kaira no se vea afectada. El abogado les aconseja que lleguen a un acuerdo en el que la custodia permanecerá con Nehat, pero Aileen puede ver a su hija. Aileen acepta, pero mientras tanto deciden seguir preparándose para el caso. Rafet, Berrin lleva a la señora al hospital. Hande confronta a la mujer y amenaza con decirles a sus hijos que ella es su madre si no va a su empresa. Berrin habla con Serkan y se entera de que la empresa no está en buenas condiciones. Se da cuenta de que si lo pierden como empresa no será bueno para ellos, pero le dice a Nehat que tiene que irse por culpa de Hande. Enise y Sepkat hacen un plan. Enise llama al niño y le dice que su padre se ha enfermado. Berrin y Rafet llegan a la casa a toda prisa. Sepkat le dice a la mujer lo preocupado que está por ella. Berrin estando a su lado como una dama. Ella quiere que se case. La reunión de Aileen y Nehat sale mal. Aconseja el acuerdo de abogado. Kaira, al escuchar esta charla de Zuna y su padre, se enfada mucho. Acuerda quedarse con su madre esa noche para que su padre no se interponga en el camino. Nehat se lleva a su hija aunque no quiera. Zuna planea llevar a todos a casa y despejar la cabeza de Nehat. Mientras se lo pasan en grande, Kaira, se porta mal para que su madre no lo quiera. Aileen, que vio el zarpullido de Kaira, lleva a la niña al médico y obtiene un informe y no informa a Nehat. Toma fotografías de las manchas mientras su hija duerme y las agrega todas al archivo de custodia. Aileen acude a Nehat y le dice que acepta tener la custodia y engaña al hombre. Hande le da a Aileen imágenes de Nehat golpeando a alguien frente a su hija en la granja de caballos. Aileen usa todo lo que tiene en la corte. Acusa a Nehat de estar enojado y no darse cuenta de la enfermedad de su hija. Sorprendido por lo que ha pasado, Nehat hace su debut en respuesta. El juez da una nueva fecha de audiencia para la preparación de Neyats. Decide que Kaira debe quedarse con su madre hasta la próxima audiencia. Nehat y Zuna se van a comprometer. Nehat, con el permiso de su hija, le propone matrimonio a Zuna en su empresa. Más tarde, cuando a Zuna le duele la rodilla, van al hospital y se enteran de que tiene que pisarla por un tiempo. Van al lugar previsto de Nehat para celebrar sus palabras en silla de ruedas. Aileen habla con su abogado y le pregunta qué puede hacer para recuperar a Kaira. Su abogado dijo que llevarán la decisión a la corte superior por esto. Él dice que debería tener una casa, un trabajo, para establecer una orden. Él dice que pueden llevarse a Kaira fácilmente debido a las noticias sobre Nehat. Hande, por otro lado, se encuentra con su ex asistente Kanan y le pide que investigue a la dama de Berrin.